Milagros de Dios reales grabados en vídeo Pásaselo a todos tus amigos porque no se lo van a creer Una madre estaba llorando desconsolada en el velatorio de su hijo Pero alguien se dio cuenta de que uno de los globos estaba haciendo movimientos extraños El globo recorrió un largo camino y se paró justo al lado de la madre del chico que murió No se separaba de ella, incluso le tocó varias veces la cabeza Parecía que intentaba consolarla ¿Crees que el globo podría ser el espíritu del hijo? Esto fue sacado de una cámara de seguridad en Australia En la imagen vemos dos hombres pero uno de ellos le hace un gesto en la espalda al otro Y le dijo ten cuidado Gracias a esa señal el hombre pudo evitar el objeto que le iba a golpear ¿Cómo es posible que el señor supiese que eso iba a ocurrir? ¿Crees que es su ángel de la guarda?